Para el analista político Mauricio Díaz, el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua allana el camino para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Daniel Ortega. El peor escenario es que el país se ha suspendido del organismo regional. Hoy están llegando al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ya descubrieron que en Nicaragua hubo una ruptura del orden constitucional e institucional que hace inviable el Estado democrático. Aquí ya no hay democracia. Está contenido en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que va a ser presentado el próximo lunes, pero cuyas conclusiones creo yo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque después de recorrer todo lo que ha vivido en Nicaragua está llamando de nuevo al gobierno a que rectifique. Pero obviamente este gobierno no va a rectificar. No hay manera. Ya se enfrentó con el alto nivel, la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los organismos que monitorean la situación de derechos humanos en el planeta y en nuestro país. Y pareciera que no hay el más mínimo interés de este gobierno de atender las voces sensatas que le dicen respetar la ciudadanía, respetar tus compromisos jurídicos internos e internacionales. El siguiente paso después del informe es que la Organización de Estados Americanos podría convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para decidir el futuro de Nicaragua en el organismo. Para esta suspensión se necesitarían los votos de al menos 24 países miembros. Porque la solución al final del camino es política y es electoral y va a pasar por los partidos políticos para ir a unas elecciones que sean observadas nacionales e internacionalmente con nuevos jueces electorales, con nuevas reglas que sean creíbles para que sea el soberano, el pueblo nicaragüense, el que decida al final del camino quién quiere que lo gobierne. ¿Pero cómo lograr estas reformas con la ayuda de la OEA cuando se le negó la entrada a Gonzalo Conque que era el que venía a hablar un poco de esto? Probablemente después de esto vendrán otro tipo de acciones que yo no quiero ni puedo adelantar pero básicamente prevejo que van a venir presiones bilaterales de distintos estados. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.